Carnales, carnales, bienvenidos a esta nueva torre de PHD Flopper, la 2.0 y creado por Doc Canary, oh Dios mío. Bueno gente, ya estoy de regreso, tuve que esperar mucho, la pantalla de carga es bastante eterna y aparecemos en esta zona inicial que se ve rara. Y bueno, te tenés que parar en esta plataforma y ya, ah ok, 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 perfecto. Hemos llegado a la torre nueva de PHD Flopper. En realidad es de PHD Slider, pero bueno, PHD Flopper es más bonito, ¿no? Que la verdad, PHD Slider, no, no me late, no me late la verdad, no me late la definición, el cambio de nombre, no el perk, porque el perk es buenísimo obviamente en Cold War. Una chuleta, uy, ¿cómo conseguí una Milano? Ay no, 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 que pesado el gritón, eh, que te pires, uy. Ay, 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 tenemos Manglers, no bueno, eh, gracias, vamos a perder, eh, que lo sepan. Uy, uy, esto es un lanzador, ¿no? Yo me acuerdo que en la torre anterior dije que ojalá pusiera para regresar a la cima, debe ser eso, ¿no? Claro. Galva Knuckles. Ey, espera, 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 ¿qué es esto? Uy, la guarda de Fafnir, ah, bueno, ¿quién? No he comprado Quick, no he comprado Quick, no he comprado Quick. ¿Quién activó el modo fácil? Tenemos el escudo y se puede comprar, qué maravilla. Bueno, ¿les parece si vamos? Ay, Dios, qué locura. Vamos a ir avanzando ya, ¿no, muchachos? Vamos a ver qué tan complicado está este reto y si lo tenemos que pasar en directo o no. Yo no tengo problemas, eh. Lo podemos dar y me puedo divertir, a ver. Ay, 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 pero es que claro, ahora va a ser un reto con plataformas que se mueven, qué aterrador, papu. ¡No! ¿Creen que será más difícil que el anterior? Tengo mis dudas. A ver, aguántame, aguántame que este perk que está aquí es una maravilla. Para curarme más rápido. Es como el Quick Revice de Cold War, en pocas palabras. Quita, quita, quita. Ah, bueno, ya. Dale. Time Warp. Ay, 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 ay. Oye, pero quiero probar algo. Uy, el escudo tiene el ataque. Perfecto. Adiós, perdedores. Hay que llenar almas aquí, ¿no? ¿Eso es alma? Efectivamente. Bueno, ya saben, si no llenamos las almas no podemos irnos del mapa. Así que hay que darle, ni modo. Bueno, por ahora me siento cómodo, la verdad. Ay, 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 un perk, perk, perk. Y ahí tenemos Jugger ya. Widdows, a ver. Bien. Y dirán, pero, Game, ¿por qué? A ver si ya sabes cuál es Widdows. No, porque en el mapa anterior estaba buggeado el ícono. Estaba repetido. Por eso es que lo digo. No, 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 por favor. Ay, ay, ay. No vayas a hacer la gaming, no te atrevas. Ok. Ahora sí. Hmm, ya va. Aguántame, aguántame, papu. Claro. A ver, yo creo que una cuda mejorada me puede servir demasiado. No sé si se dieron cuenta que el Pack-a-Punch yo creo que no. Me lo quitan, ¿eh? Me parece que es para siempre. Así que, mantequilla. Otro cambio de la torre anterior. Claro que sí. Ahí los punticos. Gracias. Ay. No, 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 no me pegué. Ay. Eso me duele un poquito. Vamos. Y un crack el Doc Canary que se la está rifando con sus retos últimamente. Anda muy activo. A ver cuántos más saca, ¿no? Uno agradecido con el de arriba. No, mientras más contenido de Caliducci. Ay, 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 ay. Bueno, eh. Chicos, vámonos para Juger antes de que empiece a llorar, por favor, ¿eh? Por favor. Por favor. Rápido, rápido. Rápido. Ok, sí cuesta por si acaso. No, no. Ya sé que Juger como lo puso tan rápido costará mucho. Nail. Bueno, de hecho, en los mapas de este creador, el Wonderfeast en vez de 1500 cuesta 7000, así que puedes esperar un cambio. ¿Qué te pires? Ok. Bueno, esto no está tan... Uy. Igual tranquilo que si se caen no es que perdan la partida, respawnean y ya. A ver. Ojo. O sea, ¿me puedo tirar por ahí? Me encantaría comprar ese perk, muchachos. No, 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 no. Ay. Voy a perder. No, no, no. ¿Te atrevas, mangler? Gracias. Loco, qué pesado el mangler, te lo juro, ¿eh? Qué pesadilla el mangler, pa. Está re cheteado. Vámonos, vámonos. Chicos, recuerden ver el video completo, reventar ese botón de likes que no se los dije en el... Ay, en el inicio. Ahora no van a dejar like, ¿verdad? Es que yo sé que a la gente no le gusta dejar like. No sé, les da cosita. Ya no solo en mi canal, en general, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, pero en los cortos por alguna extraña razón sí, ¿no? Yo te juro que hay veces que dudo el tema de las visitas de los cortos. O sea, ¿cómo es que un corto puede tener tantas visitas en comparación con un video, pues? No le entiendo, pa. Está raro, ¿eh? YouTube tiene ahí una mafia con los cortos que no entiendo, pa. Wow. ¡Otro! No, no, no. Ok, ok, ok. Me conviene que estemos pasando de ronda para recuperar la... Ay, 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 ay. ¿Qué, qué, qué? Espera, ¿a dónde me mando ahora? Ah, bueno. Ya va, ya va. ¿Pero esto qué es, doctor García? Hola. ¡Uy! No, pero... Ya va, ya va, ya va. Es que no, no, en este lugar... Ay, Dios. No te lo... Ok, me toca para aquí, ¿no? Ya. Ok, ya. Estaba llorando. Dije, ¿cómo me voy a regresar, pues? Jimmy, tranquilo. No te pongas nervioso, papu. Vamos. Oh, no está tan difícil, ¿no? O es que soy un experto del parkour también, puede ser. Ay, chicos. Ya quito el perk del caballero, ¿no? Claro, se dio cuenta del bugazo que nos estaba dando ahí, ¿no? Ya no podemos sacar puntitos como el loco. Espera, ¿si estoy grabando bien, pa? No. Yo creo que sí, ok. Es que tengo música de fondo, de Zoe, pero no me gusta porque me voy a quedar sordo aquí. Basta ya de Zoe, Gaming Channel. Pon otra música, pesado. Una tirada de caja. Una. Una sola. Humildemente. Una, una, una. Una. No, mentira. No, no, no. Yo no, 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 no. No, 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 yo no voy a tirar una sola vez. Estás equivocado, estás equivocado. Uy. Ojo. Ok. Espera, 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 espera. Sí, iba a decir G, pero no. Esta puede ser buena, ¿no? A ver. La Llorona. Iralo. Pero yo creo que sí se llama La Llorona, ¿no? En Cold War. O será un nombre que puso el señor Doc Canary. Puede que sí se llame La Llorona. Puede ser. Bueno, Speed Cola, papus. Y el Flopperita. Verdad, que pesado el mangler. Quita. Quita, carnal. No, 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 no. ¡No! ¡Toma! Pues lo hice picadillo, ¿eh? Ya va, es que estoy haciendo otra pausa porque... El volumen. Ya. Siento que voy a quedar un poquito soldo. Ya, Speed Cola lo compraste, cálmate. Por favor, no te caigas. Bien. Esto es troll, ¿no? Ay, lo sabía. No, no, no. Ah, ok. No, pues sí se puede comprar. Ok, ok. ¿Y ahora dónde me mandas? ¿Cómo? Ah, ok. No, no, no. Me asusté, loco, porque dije, ¿a dónde me va a mandar de regreso? Uy, 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 uy. Claro, como se veía lo del lanzador, dije... Ay, ¿qué pasa acá? Vamos. Se viene. Me largo ya. Adiós. Esto no podrá derrotarme. Sí. El maestro del parkour. Ah, mira, Momatic. Vamos a comprar munición por si queremos. Pero ahorita estoy bastante bien. Uy, no. Mira lo que viene ahí. Los contenedores de parkour de GTA. Ay, ay, ay. Bueno, eh... Es mi kriptonita, no les voy a mentir, eh. Uy, uy, uy. Voy a sufrir. Es que, no sé, esos saltos a veces son un poco... ¡Incomodos! ¡Incomodos! Vamos. No estamos ni mucho menos sobrados de puntitos, así que hay que darle con cuidado. Ay, ¿cómo se hace acá? Salto aquí y ya, ¿no? Sí, güey. Es que lo sabía. No, 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 no. No, por favor, nadie se burle, por favor. Chicos, ¿somos amigos o no? Por favor, eh. Ay, Dios. ¿Qué siento que... No, llego a tiempo, ¿sabes? Vamos a saltar rápido, ahora. ¡Eso! Muy bien. ¿Eh? ¿Aquí qué hay? ¡Uh! Un checkpoint para volver a comprar el escudo. Bueno. Docanari, ¿qué pedazo de diseño te mandaste aquí, pa? ¡Brutal! Muy top. A ver, porque... Sí, un reto está chido siempre, pero... También es bueno... Alguna especie de recompensa cuando ya vas avanzando algo. Te da una emoción. Por cierto, yo creo que voy a quedar calvo por culpa de estos retos, eh. Ya, ya me di cuenta. Es que... A los lados me está faltando cabellito ya. Ya me estoy dando cuenta. Así que... En fin, voy a tener que ir a Turquía a ponerme un implante. Vamos. Ok, 10.000. Adiós. Imposible que pierda por acá. Vamos, vamos. Aquí hay algo para llenar o no. Ah. Parece que no. Qué raro. Bueno. Double tap. Vente, papu. Ah. Allá está mi perk. Mi perk es el de los caballeros. Espérate, espérate, valedor. Que aquí sí se tiene que llenar. Claro, lo que me di cuenta es que las almas no abusó, digamos. Sino que... ¿Cuántas tiene que matar? ¿Como 5 zombies nomás? Qué amigable, pa. Se agradece. Pilas, pilas con esto. Como Fall Guys, ¿no? Uy. Abre. Ok. Uh, la pipi. No. 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 ¿Por qué no me deja comprar el arma de póker? Pero por qué... Bueno. A ver. Espérame, espérame. No, sí deja. Ok. Lo que pasa es que el precio dice cero. Pero, chicos, vean el camuflaje. Una chuleta, ¿no? El arma de póker. Se ve gotpa. Voy a perder. Voy a perder. Voy a perder. Aguántame. Bueno. Vamos a ver si tenemos lo necesario para pasar este parkour aquí. No. Pero... ¿Y qué pasa? ¡Y! Aguanta, 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 aguanta. ¿El escudo me lo rompieron? Sí. Me rompieron el escudo. Bueno. Ni modo. Valió. Ah. No. Me regreso. Bye, bye. Adiós. Adiós. Bye. Y me voy a los contenedores otra vez. Ay. Corre. Sí, sí, sí. Es que yo... No, sin escudo no lo veo, ¿eh? Está ahí loco, ¿viste? Gracias. Qué amable. Perfecto. Espera. De hecho, a esta arma Calabut. Es que había una mía. O sea, una que me hizo Docanari, digo. No mía, como tal. Sino que él me la hizo. Entonces no sé cuál era. Quita. Quita. Fedor. Uy, 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 uy. Yo me voy. Yo me voy. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Ya, yo voy a pausa la música. Es que no puedo, no puedo, no puedo. No puedo con música de fondo. No puedo. Ya. Concentración. Ok. Modo bestia activado. Eso. Tú puedes. ¿Es troll ese salto? ¡Sí, es troll! No te lo puedo creer Bueno, no se puede comprar el perco Capaz que sí Pero, ya va, espera ¿Qué? Ah, bueno Ah, no, ya va Chicos, he entrado en dinámica negativa Se ve... Ah, bueno, no, bueno No, bueno, no, bueno ¡Ya basta, Freezer! Vámonos Dios A ver, eh... ¿Está bien el gritón de Shangri-La? El efecto, no tanto, diría yo No tanto Bueno, gente, yo creo que hay que saber cuándo retirarse Y yo, papus, me piro vampiro Vamos para atrás Hasta que suelte un Max Amo o algo A ver, ¿cómo se pasa esa zona, pues? Espero que no sea un bug Por favor Es que si es un bug, ¿qué voy a hacer? Lo siento, lo siento Tengo que cambiar la pipi Bye ¿Qué te pides? Mangler, pesadilla, pa' Ay, ay, ay Espera Si yo compro a Momatic No es más fácil y ya A ver, güey Eso A Momatic te da munición Para las dos armas Claro Ah, bueno En fin No se acuerda el gaming Que puede comprar Mira, es por acá, ¿no? Por acá, por acá, por acá O sea, por acá Podemos comprar Widdos Ah, no, pero no hay nada Solo está Widdos y ya Terrible Terrible Mucho bodyblock Acá en este mapa, ¿eh? Entre que me hacen bodyblock Y yo Ay, ay, ay Y yo no salto bien Pues bueno Que me va a dar algo aquí, ¿eh? Espérenme Espérenme, señoritos ¡Salta! ¡Freezer! ¡Freezer! ¡Te pido! Dios mío Bueno Me imagino que sé Lo que hay que hacer, ¿no? Con hueso No, papu No se puede pasar esto De verdad, ¿eh? No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo O sea, ya me estoy volviendo Loco aquí Dios Espérate, espérate, espérate No puedo, no puedo, no puedo Es que ¡Oh! ¡Qué pesadilla los manglers! Te lo juro ¡Qué pesadilla los manglers! De verdad Vamos Necesito avanzar Necesito potenciadores El de tiempo Otra vez Porque creo Creo que ya entendí Cómo es que se hace el salto Desde el lado Básicamente, ¿no? Paca punch Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora No te atrevas No, papu, esto no se puede Papu, papu No, no, sí, 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 se podía, mentira Por acá, sí, por acá Ya, listo, 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 no puede ser No puede ser, lo logré, lo logré Lo logré, lo logré, increíble Increíble Y ahora, ataque de dragón Claro El ataque de dragón de Goroth Krovi No puede ser, gente, llorar funciona Llorar ha funcionado Entonces ahora podríamos Comprar ataque de dragón Siempre con la munición Espera, espera ¿Esto qué es aquí? ¿Estás seguro de saltar? No, la verdad no No vaya a ser Que eso sea para que te regrese al inicio ¿Verdad? No, no estoy seguro de saltar, vámonos Vámonos, vámonos Quítame el pilar, por favor, gracias Qué amable Ok Ok, ok Estas son plataformas que se mueven No Dale, es como la otra, ¿no? Es troll La de la izquierda es la buena Sí, señor Eso es Bueno Uh, mira, mira, mira El perk del exosalto, pá Buenísima Gracias Gracias Dale, dale, dale No vamos a hacer ya aquí el papelón Ya la partida Creo Que va a estar dominada, eh Creo No me quiero venir arriba Y sí, ya sé que me faltó Mi querido perk de puntitos Pero ¿Qué más? ¿Qué más se le va a hacer? Adiós Listo Ok, pasa para acá Pasa para acá Vamos, vamos, vamos Y la tumba Munición No, gracias Este pedestal Bastante sospechoso Y no se llena el más aquí ¿Será decorativo nada más? Bueno Puede ser, eh Dale Vámonos Siguiente zona Señoritos Mule Kick Pase para acá ¿Qué hay ahí? Uy Qué miedo acá, eh Oh Ah No falta tanto, ¿no? ¿Cuánto tiempo se habrá tomado en hacer esta cosa? Por Dios Qué nivel de detalle Gracias No Este es troll, ¿verdad? No, este es bueno Este es el bueno Pero Una cosa ¿Por qué yo no estoy usando El exosalto ahora que lo tengo? Pregunta seria Se me olvidó, ¿no? Posee a manquete Pero Qué pesado con el bodyblock Te lo juro, eh Vamos Vamos Ay No, no ¿Qué? Mira lo que te regresa No 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 puede ser Mira lo que te regresa Salta No salta Ahora no, ¿por qué no salta? Ok, bueno No sé, chicos Ya me voy Me piro, 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 me piro La llorona Literal Este soy yo La llorona, eh Literal Un armita para mí El llorón A ver Esta es la del gaming challenge A ver, güey Humildemente vamos a agarrar el logo del Kenel Humildemente, ¿no? Gracias Gracias, gracias Aguanta, aguanta Aguanta Ok Compro municiones La municiones Ok, ahora no quiero que nadie se me ponga enfrente Nadie Quiero que me dejen en paz por aquí Ya Por acá Bueno, podría haber saltado de una vez aquí, ya no No te atrevas, mangler No te atrevas Bueno, chicos Estoy de vuelta Sin mentirles No sé Llevo aquí como 10 minutos intentando hacer esto y no puedo No puedo Porque es muy troll Primero que nada A veces me caigo Y segundo Estas cosas de aquí, ¿no? Bueno, tienes que ir saltando de esta manera Porque Son troll Ve Nah, mira todo lo que te regresa Mira todo lo que te regresa Pala Son of a bitch A ver, ya Ok, de acá tengo que ir para acá, ¿no? Ya, de acá Ok, ya Llegamos No lo puedo creer Vamos 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 Uy ¿A dónde estoy? Ah, ok, ok, ok Ok, ok, ok Había entrado un poquito en pánico Porque no sabía a dónde me había regresado Pero no, no fue tanto No fue tanto Ok Por favor Por favor, agarra eso Invencibilidad y cabrón Chicos Se viene Yo no quiero ni imaginar Lo que tendría que hacer Adiós Quita, 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 quita Ok Ok, vamos Me imaginé que era troll Así que dije Voy a saltar mejor a la que está diagonal No sé por qué lo supuse, pa Uy, espera, espera, espera Espera Vamos a quitarla del Gaming Channel Bye, bye No No, espera, espera, espera Uy, uy, uy Me tiré mal ahí Qué buena Qué buena esa que me respawnió, eh Me había tirado de forma fatal Chicos, lo reto a que completen este mapa A ver, a ver, a ver, a ver Ahora que toca Vamos a llenar por acá Ah, y de hecho Ah, aquí hay también perks Qué buena Vamos a aprovechar, espera Ok Claro, gastamos todo esto Y el Amomatic me está salvando la vida De una manera increíble Qué belleza Estaría bueno llegar al Paca Punch Ojalá lleguemos prontito Dale, dale, vamos a llenar por acá Sí, señor Claro que sí Adiós, Mangler Y Panzer no salieron Curioso, ¿eh? ¿Cuánto falta? Ya estamos, ya estamos a nada Hacia la victoria, comandante Uy, ¿esto qué es? Está raro, ¿no? Está raro, pero no está difícil Al parecer Está bastante amigable Sí, señor Fuga, fuga Fuga Otro cerebrito por acá ¿Y esto qué es? ¿Pero qué arma es esta? Tarifa ¿Pero qué arma es eso? O sea, que, que... A ver A ver Uy ¿Qué? Un RPG me puede servir Vamos ¿Por qué random un RPG, no? Toma Gracias Vamos Aquí es troll, seguro Ah, bueno Ok, me regresó un montón, ¿eh? Bueno Me regresó Pero una barbaridad aquí, ¿eh? Dios ¿Qué te pires? Tranquilo Claro, tengo invencibilidad Yo decía ¿Cómo no me han pegado? Increíble Sí, no es porque eres pro No te emociones A ver, a ver, a ver Vamos a hacer esto con calma Por favor Ah, este es bueno, ¿no? Pero Qué pesado el Pilar, ven Qué pesado el Pilar, ¿no? Terrible Ahí está, ahí está Pesadísimo ese Pilar Me recuerda a los mapas de Cheese Cube del Ice Renate Dios Esos sí que eran pesadillas A ver, Pilar, pesad... Te voy a quitar, por favor Ya Qué señorito tan intenso, por Dios Y de acá ¿A dónde nos toca ir? Quiero ver Ah, ok, ok Tenemos que subir a la siguiente plataforma Muy bien, muy bien Dale, dale, dale Ahí está A ver, a ver, a ver Wow Los elevadores, eh No te lo pierdas Gracias No es troll Qué bueno Y... Creo que aquí no hay nada para llenar Así que... Vámonos de una Pero... Oh, llegué Llegué, ¿verdad? Sí, 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 sí Llegué, 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 llegué He llegado a la cima No lo puedo creer No lo puedo creer He llegado a la cima Sí, señor Juntos le decimos, chicos Y no llore tanto, ¿verdad? Se viene directo de esta torre Se viene Se viene para que lloremos sabroso como Dios manda Y por qué no con los panas, ¿verdad? Como siempre les digo Bueno, si se juntan Porque es que no, no Están muy cotizados ahora Epa Epa, epa, epa Relajados Llegamos Uy Ahora me pregunto Si habrá que hacer algo por acá, pa Yo creo que sí, ¿no? Supongo No solo llenar almas, me refiero ¿Cuándo empiezan a salir los panzers? Ah, vamos a hacer una cosa Voy a sacar el Wonderfist Para que me dé el perk de los caballeros Vamos, vamos, vamos Queda sordo ya Este no es el perk de los caballeros No, gracias Y vamos a pacapunchar esto Listo Por favor Nada de quién es quién Ay, ¿por qué tengo la tumba? ¿Por qué tengo la tumba? ¿Por qué? ¿Por qué la tengo? ¿Por qué? ¡25.000! Bueno ¿Cuánto llevo? 25 minutos de partida, de hecho Vamos a juntar Esos puntitos Pero antes quiero sacar el perk Que les digo Quita, 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 quita ¡Ujo! Dos canarias abrió la puerta para ti Ah, ya podemos pagar el final entonces, ¿no? Pero esto debe ser para el pacaponcho Y no La puerta que abrí No será la del inicio, pa Eh, no te atrevas No, no, no me mates Que me matan Que me truenan Bueno gente Vámonos a abrir la Mira a ese bicho de allá arriba ¿Qué onda? El Icarus ¿Nos iremos en el avión? No creo, no ¿Aguanta? ¡25.000! Y llegamos a la cima A la cima de todo Wow, el pacaponche ¿Qué más hay acá? La blunder cat De Docanary, que por cierto Me está dando puntos todavía, a ver ¿Me alcanzará? Por favor ¡No! Me quedé a 30 puntitos ¡Terrible! A ver, ¿qué hice acá? ¿Pueden añadir tu logo? Ah, ok, por si quieren añadir su logo al mapa Y tal, pueden pagar O sea, como donarle, pues A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa aquí? Quiero comprobar esto, por Dios ¡Qué tecnología! ¡Oh, my God, guys! Vámonos Shadow Man ¡Eh! No te puedes ir hasta... Ay, tengo que llenar todas las almas Miren a los zombies ¿Los puedo disparar o no? Uy ¿Y esto? Ah, pero hay más arma Espera, ¿cómo no vi esto ahorita? ¿Qué rayos? Vamos a hacer una cosa, muchachos Vamos a hacer una cosa Uy, mira, mira Que top se ve la blunder Creo Que tenemos que regresar hasta abajo Pero antes de hacer eso Juntemos puntos Compra la Mark 2 Y me preparo bien Porque si no Para volver a subir Va a ser casi Una misión imposible Ya vamos en ronda 33 De hecho Así que Aunque se supone Que está La manera de subir rápidamente ¿No? Se supone Quiero decir Si eso no sirve No sé qué hacer No, 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 no Espera, espera, espera Que me van a tronar Que me van a meter una pela Ojo 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 A ver ¿Vieron esto? ¿Por qué tengo munición? ¿Por qué tengo tanta munición con la blunder? Ojo Esto es normal Creo que no es normal Pero me gusta Me sirve Adiós Bueno A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué hago? Me encantaría tener cuatro armas Loco Te lo juro Tarifa potenciado Es que me late, güey Voy a comprar O sea, se hace Está bien, ¿ok? Y este Vamos a tratar de para acá Ponchearla Sacando puntitos Nah, vámonos Adiós Ha regresado al mapa Sí Ah, mira Papu Claro ¿Vieron? Ya podemos regresar Cuando queramos Qué maravilla Loco Bueno Y Tengo una duda La zona inicial La primerita del mapa ¿Cuál es el chiste de eso, pues? ¡Lo he logrado, gente! La última de almas Que me faltaba Estaba junto a mi logo Pa ¡Qué random! O sea, miren la ronda en la que voy ya Y llevo casi una hora Dando vueltas Subo y bajo Y nada Y ya estaba a punto de rendirme Pero mira ¡Vamos! Completado De todas maneras Lo quiero volver a hacer en directo Porque es God, eh A la primera Pasamos la torre de PHD 2.0 No creo, ¿no? Bueno, vámonos Vámonos, vámonos Estoy feliz porque he salvado el video ahora sí, eh No, creo que cueste Más de 99.000, ¿no? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Completado! ¡Sí! De verdad Esta PPSH está God, eh Pa 150 Ah, ok No, voy a perder Voy a perder Ok, ok Vámonos, 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 vámonos Ya Escapemos de aquí Adiós Los pedestales creo que solamente eran decorativos Ya, no sé Después le preguntará al creador A Doc Canary Una buena joyita Que ha sacado Completada Ahora sí La torre de PHD ¡Adiós! GG, revienten que ese botón de like Estivo en la campanita ¡Nos vemos! ¿Sobreviviste? ¡Wow! Y sin caída ¡Brutal, eh!